y así llegamos a la linda estación central de santiago de chile para conocer el sistema de tren que conecta la parte centro sur de esta ciudad y es que aquí podrás abordar el tren central nosotros decidimos hacerlo en el tramo alameda nos y luego de marcar nuestra tarjeta vip que por cierto es la misma que se usa en el metro de santiago puedes acceder a este increíble terminal donde podrás esperar por tu tren que te llevará a realizar este increíble viaje y así llegaba a nuestro tren y ya para este momento estábamos bastante ansiosos por descubrir qué curiosidades encontraríamos en este recorrido luego de ubicar nuestros asientos la máquina echaba andar y así comenzamos a ver la ciudad moverse frente a nuestros ojos te puedo contar que este sistema de tren tiene unos vagones bastante lindos y bastante cómodos son muy espaciosos y el aire acondicionado funciona muy bien así que viajar en ellos es bastante agradable pero más adelante estaríamos viendo con más detalles las bondades que nos brinda este sistema bueno amigos aquí estamos conociendo el tren central de santiago un tren que conecta dos áreas distintas de la ciudad y las hace unificarse en lo que es el metro de santiago como tal y en el día de hoy vinimos a conocerlo y ver más o menos qué tal cómo es este sistema qué es lo que ofrece qué sectores de la ciudad conecta ahorita nos encontramos en la estación san bernardo son 10 estaciones que recorre este primer tramo adicionalmente este mismo sistema se une con otros ferrocarriles más que van hacia otras partes del país logrando así interconectar a gran parte del país en un mismo sistema además que esté bien interesante porque se puede cancelar con la misma tarjeta big con la que paga el metro así que no necesitas complicarte mucho la vida teniendo varios métodos de pago lo puedes hacer con esta misma forma tradicional con la que paga el metro de santiago definitivamente viajar en tren es algo que resulta bastante placentero transmite una extraña sensación de tranquilidad difícil de describir y mientras viajamos en este increíble recorrido aprovechamos también para echarle algún ojo a cómo eran los vagones de este sistema y te puedo decir que en realidad nos dimos cuenta de que eran bastante agradables bastante modernos y bastante lindos así que decidimos curiosear un poco echarle una miradita a este bello sistema las estructuras de estas estaciones son totalmente al aire libre por lo menos en este primer tramo que hemos visto hasta ahora las hemos encontrado así al aire libre y la forma de construcción es en hierro más o menos a los estilos de las estaciones de terminales de buses ese es más o menos el concepto que se maneja y bueno cumple bastante bien su función y creo que satisface muy bien las necesidades de las personas que utilizan este sistema los vagones son parecidos a los del metro son bastante similares aunque si se siente un poco distinta la experiencia cuando vas cuando vas viajando en ellos si se notan como una amortiguación distinta más parecida a la de un tren que a la de un metro propiamente pero su estilo es bastante similar a los vagones que se utilizan tradicionalmente en el metro de santiago no hay tanta diferencia son eléctricos y se alimentan por la parte superior no son alimentados por la parte inferior como normalmente se alimentan tradicionalmente la mayoría de los metros de por lo menos américa latina en este caso este tren se alimenta vía aérea y algo bien curioso de viajar en tren es que empiezas a ver una parte de la ciudad desde otra perspectiva sitios que tradicionalmente miras de frente en este momento lo ves desde otro ángulo algo bien particular que tiene este sistema de tren es que adicionalmente de ser bastante amplio todo el espacio de los vagones como tal también tiene medidas de seguridad y es inclusivo porque si pueden ver por acá tiene estos anclajes que son para sillas de ruedas y el espacio es bastante amplio aquí podría fácilmente posicionarse una silla de ruedas y con estos cinturones de seguridad pueden anclarse a lo que es el tren como tal y previniendo así el bamboleo el tambaleo el movimiento de la silla de ruedas y que pueda suceder un accidente con la persona que tiene movilidad reducida está usando estos espacios esto me parece muy bien adicionalmente el aire acondicionado está muy bien estamos a 22 grados así que la ambientación está bastante agradable y mientras hacía este recorrido recordaba cuando era niño y viajaba en el metro de mi ciudad esperando con ansias las estaciones que salían hacia la superficie para poder ver desde lejos las casas de las demás personas así que una experiencia tan bonita como viajar en tren es algo que inclusive puede traerte buenos recuerdos y a ti te gusta viajar en tren házmelo saber en los comentarios si bien las estaciones no son muy sorprendentes son bastante básicas pero creo que cumplen el propósito fundamental que tienen y es poder mantener estacionado a las personas que desean abordar y en realidad es un tren que se usa básicamente para conectar puntos de la ciudad con otros a diferencia del metro de santiago si tienen muchísimo arte en todos sus espacios por cierto tengo un vídeo del metro de santiago si no lo has visto te lo voy a dejar al final en las tarjetas para que lo puedas ver y si hay un contraste bastante marcado con el metro de santiago el cual es un derroche de arte estas son bastante básicas pero creo que tienen todo lo necesario las medidas de seguridad son inclusivas y tienen incluso el marcaje para las personas con visibilidad reducida así que está bastante con respecto a los vagones amigos al tren como tal en verdad está sumamente impecable está muy limpio está bien bonito el tren como tal se siente bastante moderno comparación a quizás otros países que pueden parecer tal vez más desarrollados que chile y he visto trenes que no tienen la categoría de este así que me parece un buen punto a favor de este sistema nada que envidiarle a cualquier tren propiamente de países tal vez más desarrollados no tengo ninguna queja sobre el tren impecable y si no era suficiente te dejo esta postal que podrás encontrar la gran cordillera andina dependiendo de la fecha en que vengas podrás encontrar la llena de nieve además de muchas otras partes interesantes y bonitas que podrás ver en tu recorrido amigos y aquí estamos en la estación central desde aquí en el punto de inicio de partida si quieres tomar este viaje si vienes desde las estaciones finales quedarías aquí en la estación terminal y de verdad esta estructura es bastante bonita funciona desde 1857 está funcionando este terminal acá mismo en esta posición desde las primeras construcciones ferroviarias que se hicieron en el país y hasta el día de hoy está vigente por supuesto ha sufrido varias remodelaciones que han llevado a concluir en lo que es hoy pero imagínense desde hace cuánto tiempo está funcionando la estación central será la misma estación central de la que hablan el grupo los prisioneros en su canción es muy interesante muy bonito está reconstruido por una empresa francesa tengo entendido y de verdad se nota la majestuosidad y lo bonito que es este espacio luego que sales de la estación central como tal y abandonas lo que es el área de los trenes que es esa área que pueden ver allá al fondo por donde acabamos de salir te vas a encontrar con este otro gran sector que puedes ver acá donde vas a encontrar varias alternativas para poder seguir haciendo cosas tienes por aquí restaurantes donde puedes comer si tienes mucha hambre aquí en esta parte de atrás puedes encontrar el acceso hacia el metro el cual te puede movilizar a través de toda la línea del sistema metro de santiago y llegar a cualquier punto de tu ciudad además de muchas otras alternativas para hacer aquí tienes un centro comercial donde puedes entrar y hacer cualquier diligencia que necesites hacer así que ésta también es un área muy estratégica para que esté ubicada la estación central de el tren central bueno amigos espero que le haya encantado este vídeo tanto como me encantó a mí poderlo realizar desde aquí desde estación central me despido de ustedes y comenten si en sus países también hay sistemas de trenes como este y les invito a que se suscriban a mi canal y me siguen apoyando comentando y compartiendo este vídeo para que pueda llegarle a muchas más personas soy raca si este es mi canal raca oficial gracias por hoy no 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 Gracias por ver el video.